Muy buenas tardes, regidoras, regidores. Siendo las 14 horas con 35 minutos, del día 3 de octubre de 2024, se da inicio a la sesión número 1 de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas con el objeto de instalar la comisión por la que procedo a tomar lista de asistencia. Mónica Alejandra Gradano Gutiérrez, presente. Carolina Cervantes González, presente. Miriam Lozano Limón, presente. Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez, presente. Daniela Elizabeth Gómez Martín, presente. Marco Antonio Isaac González, presente. Juan Carlos Arellano Hernández, presente. Oscar Ornelas Martín, presente. Héctor Hugo Bravo Hernández, presente. María Rosario Nieto Gómez, presente. Claudia Guadalupe Franco González, presente. Les informo que contamos con 10 de los 10, contamos con coro para proceder al siguiente punto de la orden del día. Dos, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Vamos a leer la orden del día. Uno, registro de asistencia y declaración de coro. Dos, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Tres, mensaje de instalación de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades a cargo del presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias. Cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana Mónica Alejandra Gradano Gutiérrez, presidenta de la Comisión. Cinco, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Seis, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas de los encargados de área de la jefatura de festividades, jefatura de comunicación social, dirección de relaciones públicas y coordinación de logística. Siete, puntos varios, ocho, clausura. Si están de acuerdo, les pido levanten su mano, si están de acuerdo para aprobar el contenido del orden del día. Bien, es aprobado por unanimidad. Por lo que pasamos al tercer punto del orden del día. Tres, mensaje de instalación de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. A cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias. Le damos el uso de la voz. Muchísimas gracias, regidora. Regidoras, regidores, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la apertura y la voluntad para participar en esta comisión. Quiero desearles todo el éxito en los trabajos que se realizan en esta comisión, que todos sean el beneficio de nuestro querido municipio. Regidora Mónica, usted conoce bien el trabajo que se realiza en esta área. Hay muchas cosas que tienen que ver con esta comisión. Así como mencionaron otras comisiones, todas las comisiones ven distintos temas, todos de igual de importancia para el municipio. En el caso de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, es muy importante. Antes se creía que las áreas, esas áreas del gobierno, y puede que se haya sido en, vamos a decir, muchos años atrás. Tepa ha cambiado mucho. La Feria de Abril, que se hablaba de la Feria de Abril, que es importantísimo. Tenemos por primera vez un estudio económico realizado en el año 2023, con la colaboración del Instituto de Estadística del Estado de Jalisco, donde nos arroja los datos de la Feria de Tepa Abril, significó en ese año una derrama económica de más de 1.500 millones de pesos para el municipio. Eso es lo que significa Tepa Abril. Por lo tanto, es importante todo lo que se realice, que lo veamos como una inversión. ¿Por qué es una inversión? Porque todo lo que hagamos atrae esa inversión para el municipio. Y si se invierte en 14, 15, 20 millones, lo que se invierta es precisamente eso, una inversión, para que esa derrama económica llegue al municipio y lo veamos reflejado en todos los comercios, en los diferentes sectores como hoteles, restaurantes, comercios, etcétera, que pueda moverse toda esa derrama económica. Y el simple hecho también de que se recupere casi en su totalidad o en su totalidad esa cantidad que se invierta o hasta un poquito más, pues es extraordinario, ¿no? Eso es lo que significa. Pero no solamente se ve la Feria de Tepa Abril, y es importante mencionarlo, sino durante todo el año nos hemos enfocado desde la administración anterior para que todo el año exista en Tepatitlán eventos, no solamente que le den la oportunidad a las personas que son del municipio de Tepatitlán, pues de salir a recrear, a divertirse, a convivir sanamente con su familia, por ejemplo, en las festividades de Navidad, que hemos hecho también mucho énfasis en eso. ¿Por qué? Porque es una época muy sensible en donde a lo mejor muchas personas no tienen la posibilidad económica para salir a zona metropolitana o a otro lugar con su familia y aquí encuentran un lugar donde poder llevar a su familia, pasar un rato agradable, convivir. Por eso es importante lo que desde esta comisión se ve. Y puedo nombrar cada año, ya lo vieron en septiembre también, cómo hemos hecho este enfoque ahora en el aniversario de la ciudad y las festividades, que es el mes más patrio que tenemos en nuestro país, las festividades de noviembre, etc. Pero durante muchos otros meses y colaboraciones que se dan con diferentes asociaciones, por ejemplo, el Congreso Ambecaj, que por ahí está trabajando por parte de Turismo también con ellos, para facilitarles, por poner un ejemplo, puedo nombrar muchos, pero por poner un ejemplo, para facilitarles el que se hagan aquí los congresos. ¿Por qué? Porque al hacerlo aquí atraemos muchísima gente, ya nos han llenado hoteles cuando tenemos congresos y obviamente el sector se beneficia, participan, hay una mesa de trabajo con hoteleros, restauranteros, cuando llevamos esta organización en colaboración con el gobierno municipal, para que se hagan aquí en TEPA todo ese tipo de eventos, que obviamente dejan una derrama económica. Hay un sinfín de cosas que podemos seguir nombrando durante el transcurso de todo el año, que son en el beneficio de todos los tepatitlenses, porque atraemos también personas del exterior que conocen Tepatitlán, que promocionamos a Tepatitlán y que deja también una derrama económica muy importante en el municipio, además del tema de la convivencia, sana convivencia familiar. Que enhorabuena, que todo sea con mucha responsabilidad, felicitarlos y agradecerles. Es mucho éxito, Presidenta de la Comisión. Gracias, Presidente. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana Mónica Alejandra Gutiérrez, regidora de la Comisión. Agradezco profundamente a cada uno de ustedes, Presidente, regidoras, regidores, por su compromiso y disposición para formar parte de esta Comisión. Estoy segura que con su entusiasmo y creatividad, lograremos llevar a cabo festividades inolvidables, que fortalezcan el espíritu de nuestra ciudad. También quiero agradecer a las direcciones y faturas, coordinaciones presentes, que ahorita vamos a presentar. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Cinco, designación de integrante que desempeñará como secretario relator de la Comisión que nos ocupa. Bueno, mi propuesta es la ingeniero Carolina Cervantes González, por si están de acuerdo en que ella sea mi secretaria, y no, por favor, de levantar su mano. Bien, el punto es aprobado por unanimidad. Punto seis, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, de los encargados de área de la Jefatura de Festividades, Jefatura de Comunicación Social, Dirección de Relaciones Públicas y Coordinación de Logística. Adelante, si gustan pasar y si quieren presentarse y dar algún mensaje, por favor. Gracias. Adelante, jefe de festividades. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, presidente municipal, regidora, presidenta de la Comisión y a todos los integrantes. Soy su servidor, Elias González, me da mucho gusto ver caras conocidas. Ya nos conocemos casi la mayoría. Estoy en la mejor disposición para poder trabajar en equipo. Si hay áreas de oportunidad que mejorar, con mucho gusto aprendemos. Ha sido grande la experiencia. Al inicio creí que era una jefatura más tranquila, pero como lo mencionó el presidente municipal, pues todo el año andábamos en friega, ¿no? Diríamos por ahí, qué decir, la Feria Internacional del Huevo, Navidad, Día de Reyes, Día de Muertos, Feria Tepa Abril y todo lo que engloba la Feria Tepa Abril, Día del Padre, Día de la Madre. Bueno, podemos extendernos ahí, pero felices y contentos de esta nueva oportunidad de poder integrar esta nueva comisión y estamos en la mejor disposición para poder trabajar en equipo. Es cuanto. Gracias, Día. Adelante, profesor. Gracias, regidora. Buenas tardes. Yo soy César Martínez, soy el jefe de comunicación social del gobierno de Tepatitlán. Primero, la invitación a agradecerla, aunque nosotros somos oídos y voz de todo el gobierno de Tepatitlán. La función también de sus servidores, la vocería del ayuntamiento y del gobierno de Tepatitlán ante la sociedad. Estamos siempre dispuestos y disponibles para ayudar y colaborar en todas las áreas. Muchas gracias. Gracias, profesor. Adelante, Ricardo. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Ricardo Pérez Martínez y soy coordinador de logística y protocolo aquí en el gobierno. Estoy para servirles y para apoyar en todo lo que sea necesario. Gracias. Gracias, Ricardo. Si te gustan presentarse cada uno, por si alguno no los conoce. Gracias. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Ya los conozco, sé de su gran trabajo y estoy para servirles. Muchas gracias. Soy José Luis Luis. Gracias. Muchas gracias, regidora. Pues yo también agradecerles a todo el trabajo que vienen haciendo durante estos tres años. Somos testigos de todo lo que han logrado en el municipio de Tepatitlán para embellecerlo, para que siga siendo un municipio prioritario, no solamente en esta región, sino en el estado de Jalisco. Felicidades, Elías, personalmente, por todo lo que han logrado en festividades. Sé que va a estar muy bien dirigida por la regidora Mónica y nos vamos a sumar en todo lo que podamos. Muchas gracias. Soy el doctor Hugo Bravo, regidor de este ayuntamiento. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Maestro César Ricardo Elías Omar. A sus órdenes, Marco Antonio. Cede el trabajo y estamos puestos. Buenas tardes. Mi nombre es Miriam Osamimor. Estoy a sus órdenes. Me da mucho gusto que sigan, que sigan en su labor. La verdad, sí ha sido una labor de mucho trabajo y estamos a su disposición para seguir apoyando ese gran trabajo que han tenido hasta ahora. Y pues, adelante. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Cervantes. Ya tengo el gusto de conocerlos a los tres. Los tres también muy responsables, excelentes personas y sé que vamos a hacer un excelente trabajo en esta administración en conjunto. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Soy Claudia Franco. Cuenten conmigo con mi mayor disposición, pues, para empujar esto que ya han venido haciendo desde hace tres años. Es un gusto colaborar con ustedes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Arellano. Mucho gusto. Sé que las personas que han venido trabajando en esta administración, si lo dicen es por algo, y me alegro que estén aquí. Algunos los conozco un poquito más, pero sientan que también con nosotros van a sentir un gran apoyo. Buenas tardes. Mi nombre es Tania Elizabeth Gómez. Este, y pues, pues nada, nada más decirles que estoy a sus órdenes para lo que necesiten y aquí estamos para ayudarnos entre todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Oscar Ornelas. Pues ya tuve la oportunidad de trabajar con ustedes en esta comisión. Sé que es una comisión de mucho trabajo, no es de tapas, y creo que podemos sumar ya con algo de experiencia. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Abraham Velásquez. Estoy muy contento por estar aquí. Los estaremos apoyando en todo lo que ustedes necesiten. Y estamos muy agradecidos. Sabemos que hicieron una muy buena labor estos tres años para hacer una aún mejor estos tres siguientes. Gracias, regidores. Antes de continuar con el siguiente punto, a mí me gustaría agradecer a las diferentes dependencias que no están presentes, pero realmente han trabajado en conjunto con la Jefatura de Festividades, la Dirección de Relaciones Públicas, Comunicación, Logística, las cuales yo de verdad les agradezco de corazón, que de repente no se encuentran a veces con nosotros, pero siempre nos están apoyando y están a la disponibilidad para que todos los eventos salgan de la mejor manera. Y pues ojalá así sigamos y que mejoremos cada día. Siempre se aprende algo. Me encanta a mí esta dependencia. Tengo mucho tiempo en ella y esta vez presidiendo la comisión. Me da mucha felicidad, la verdad. Me gusta mucho y espero hacer el mejor trabajo posible. Y pues adelante con todos los trabajos. Y estamos al pendiente y hay que ser equipo. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Siete puntos varios. No hay puntos varios, por lo cual pasamos al octavo punto, que es la clausura. Siendo las 14 horas con 49 minutos del día 3 de octubre de 2024, doy por clausurada la primera sesión de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Muchas gracias a todos.